Papito, oye tú. ¿Ya la quitaste? ¡Muchos veces te amo! ¡Muchos veces te amo! ¡Muchos veces te amo! ¡Muchos veces te amo! ¿Toma mi hija? Esa es la que queda. ¿Qué le quiere decir? ¿Que le tiene que tomar? ¿No? Porque luego tengo que tomar. ¿Toma mi hija? 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 ¿Qué pasa? y él pensó que yo le había quitado el dinero porque yo fui a la casa y mi hermano me llamó y me dijo ¿Cuánto vale?